¿En qué cabeza cabe que cuando la gente ya estaba harta del PRIAN, porque estaban engañando a la gente de que supuestamente eran opositores, que simulaban democracia, porque en los hechos estaban convenidos, estaban muy bien entendidos, acordando cómo irse alternando el poder? Bueno, hoy nosotros verdaderamente somos una apuesta digna, legítima y moralmente competitiva, compañeros, contra cualquiera en el partido, a nivel interno en el partido por la Regeneración Nacional, contra el señor Ricardo Schiffel, porque debe procurar hacer buen uso de los recursos públicos, multan a las empresas y ustedes en qué beneficio, en qué credibilidad, en qué confianza tienen, de que esos recursos no se están desviando para promocionar su campaña, ¿no? Igual de los otros titulares de los gabinetes, o sea, ¿qué facultad tendría yo de tener a toda mi familia en el poder público, de estarme promocionando como el próximo candidato a gobernador, que tengo un hijo ahí de alcalde y otro hijo de diputado y yo estoy ostentando una titularidad en el gabinete federal? No, compañeros, aquí tenemos toda la gallardía, la valentía, la dignidad, sin miedo a nada ni a nadie. Tenemos proyecto, tenemos plataforma, tenemos todo, todos los recursos verdaderamente para competir dignamente, frontalmente, con toda legalidad y con toda legitimidad en el ámbito de la arena pública para aspirar por un cargo de tan importante representación, pero que hoy eso implica sacudir las estructuras de poder para recuperar nuestra democracia, nuestra justicia. ¡Gracias!